En el Centro Estatal de Salud Mental Aguaclara, el 10% de las llamadas recibidas a la línea VIVE y al 911 durante el 2020 fueron de personas que presentaron problemas con el consumo de alcohol durante el confinamiento por la pandemia. Así le dio a conocer el director de Salud Mental y Adicciones de Licea, Francisco Javier Pedrosa Cabrera. Se acaba de dar a conocer los resultados de la encuesta hemisférica que se aplicó no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica sobre el consumo de alcohol. Y afortunadamente no nos habla de que todo mundo incrementó su consumo de alcohol, sino que hubo un grupo en el cual sí hubo un incremento, pero es un grupo en el que ya se venía presentando el consumo de alcohol que simplemente se exacerbó. Pedrosa Cabrera señaló que la edad en que más se presentaron los casos en el consumo de alcohol fue entre los 20 y 30 años de edad. Cabe señalar que el confinamiento vino a ocasionar cuadros de estrés, depresión y ansiedad y con esto un incremento en el consumo de sustancias, donde la principal fue el cristal. Y esto tiene que ver con la disponibilidad. Como una de las drogas que mayor disponibilidad tenemos en los hogares es el alcohol, pues la gente consume. Pero afortunadamente durante las diferentes fases de la pandemia, pues las personas nos hemos ido adaptando a esta situación y hemos tenido diferentes actividades que realizar y ya no es tan importante el consumo de sustancias o la disponibilidad de alcohol como para consumirlo. Por último, señaló que dependiendo del estado de gravedad de cada persona que llamaba a la línea vive, se optaba por canalizarlas para recibir atención psicoterapéutica. Durante la época de confinamiento, sí, la atención se priorizó que fuera telefónicamente, pero aquellas situaciones que se requería una atención presencial también se hacía la atención presencial. Nuestras unidades permanecieron abiertas durante todo el tiempo, nunca cerramos. Sí se priorizaba la atención vía telefónica, la mayoría de nuestros psicólogos daban sus procesos terapéuticos a través de teléfono, plataformas digitales y aquellas personas que sí requerían una atención presencial asistían a las unidades. Con edición de Jacobo Flores, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.